Buena gente bienvenidos a 44 magnum el canal de armas argentino y aprovechando esta cuarentena obligatoria este vamos a tratar de subir vídeos un poquito más seguido y ya que estamos a ver qué se puede entrenar en seco estando en cuarentena obligatoria si no puede ir al polígono se me cortó el club de tiro que entreno bueno en realidad hay muchas cosas para entrenar pero hay algo hay algo que a la mayoría de los tiradores les complica la vida los distintos tipos de trabas o de interrupciones que se generan en las pistolas semi automáticas todos practican intercambio de cargador transición de blanco pero cuando se le genera una interrupción en el arma no tienen idea de cómo resolverla y si la resuelven barren a todo el mundo y se convierten en un peligro entonces a continuación vamos a ver cómo resolver los diferentes tipos de trabas prácticamente con una sola maniobra en general para las tres si ahora venimos bueno chicos en una de las trabas más comunes que sucede es esta mira así se ve es cuando una vaina servida no es extraída por la unia extractora ya sea por defecto de la unia extractora o por defecto del culote en sí de lo que es la vaina servida y la otra munición viene subiendo y quiere ingresar por la rampa la recámara pero está obstruyendo la vaina servida así de esta forma ahora tenemos otro tipo de trabajo mira en este caso la munición está semi alimentada semi alimentada y la vaina rebotó mal y no salió y no salió botada si esta es la segunda la segunda traba ahora vamos a ver la tercera la tercera es esta traba de chimenea es decir cuando un cartucho está alimentado y no llegó a salir la vaina servida esta en realidad es la más fácil de solucionar porque solamente inclinando un poquito el arma hacia el lado de la ventana expulsora hacia la parte abierta de la ventana expulsora poniendo mi mano por acá arriba que esto ya en un vídeo lo he explicado pegase el tirón y la pistola queda lista para disparar si y ahora hay otro tipo de traba cuando queda trabada la corredera por una por un cartucho que está inflado vamos a ver cómo se destraba esta que suele pasar con municiones de recarga se toma la pistola por acá atrás por detrás de la recámara y se da un golpe seco en diagonal hacia arriba de esta forma logramos liberar el cartucho que estaba trabado acá que tenía el culote inflado pero por qué hago ingapié en agarrarlo desde acá atrás muchachos y no desde acá como he visto en internet porque si vas te fijas el votador no sé si se verá el votador es esa púa que está ahí bien, esa púa es el votador y vos imaginate vos imaginate que la munición defectuosa cuando vos le pegás zafa y el fulminante justo se incrusta contra ahí bueno vos vas a decir tanta mala suerte puedo tener yo he visto gente con mala suerte que hizo así ¡pah! le estalló en la mano y le hizo una estrella en la mano la detonación de el cartucho al no tener recámara que lo contenga saltó la metralla y le destruyó la mano entonces es muy importante que lo liberen de esta forma o de esta forma y el golpe sea en seco en diagonal hacia arriba ¿si? ahora bien ¿qué pasa con los otros tipos de trabas muchachos? bien para cualquiera de los casos vamos a destrabarlos de la misma de la misma manera supongamos en esta traba espero que se vea ¿si? vaina que no salió vaina que no salió munición que se quiere alimentar si yo intento sacar el cargador ahora la corredera está haciendo fuerza me está trabando esa munición y me está trabando el cargador entonces lo primero que tengo que hacer muchachos lo primero que tengo que hacer es con el pulgar levantar el liberador de de corredera y trabar la corredera una vez que la trabé una vez que la corredera está trabada hacia adelante extraigo el cargador extraigo el cargador lo agarro con el meñique ciclo la corredera con violencia con fuerza inserto el cargador ciclo la corredera y sigo disparando ¿se entendió? y si no trabo la corredera extraigo un poco el cargador y con el meñique lo trabo ¿si? lo saque un poco paso bala y sigo operando esta traba o la que queda semi alimentada acá se pueden resolver igual olvídense del TAC RACVAN de observar cuál es el tipo de traba que están teniendo o de interrupción ustedes saben que si traban la corredera extraen el cargador ciclan la corredera va a limpiar el arma sea lo que sea lo va a limpiar salvo que se te haya roto la unidad extractora y no ya está estás perdido pero si no esta forma de resolverla es la más fácil o así sacando el cargador y usando el meñique operando y volviendo a insertar el cargador ¿si? o dejándolo salir un poco y lo tenemos con el meñique ¿se entiende? y acá por más que yo tengo cartucho ¿si? si yo bajé un poco el cargador no va a alimentar jamás o sea que puedo liberar taca 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 inserto el cargador y sigo operando ¿si? con estas dos formas ustedes van a solucionar siempre las interrupciones del arma ¿ok? exceptuando la de chimenea después el resto solucionenla de esa forma acostúmbrense a hacer un solo movimiento o conjunto de movimientos o un solo ejercicio o una sola técnica valga la redundancia ¿si? para resolver las trabas del arma trago corredera saco cargador ciclo corredera pongo cargador y continúo disparando eso va a ser que en una situación de estrella sea en competencia o en enfrentamiento tu cerebro no tenga que analizar qué es lo que está pasando con la máquina con este aparato ¿si? vos sabés que con un solo conjunto de movimientos resolvés todos los tipos de trabas que hay ¿si? me parece lo más aplicable me parece lo más aplicable esto es muy práctico desarmás un poco el grip es verdad porque tenés que bajar un poco la mano desarmás un poco el grip pero se arma rápido ¿si? y si no si no te da la destreza motriz para hacerlo sacás el cargador y lo apretás con el meñique ¿se entiende? son las dos técnicas que van a hacer que vos puedas destrabar el arma en cualquier situación ¿ok? y cuando tenés el culote inflado de la vaina ya mostramos que el golpe es clave que lo des en diagonal hacia arriba en diagonal hacia arriba no hacia adelante ni hacia arriba en diagonal con fuerza con determinación ¿si? y también vas a poder destrabar el arma les diría que esto lo practiquen con municiones inertes obviamente ¿si? un casquillo vacío una munición inerte colocas el casquillo cerrás la corredera y queda trabada y desde la posición de inicio ahí arrancamos trabo la corredera tac 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 ¿si? es un tip que me parece muy importante porque te va a solucionar un montón de problemas en lo que es tiro dinámico ¿si? porque en tiro de pedana tenés toda la tranquilidad del mundo la pasividad vos en tiro dinámico te está corriendo el tiempo te está corriendo el timer te está corriendo el instructor entonces nada quería compartir eso practiquenlo van a ver que es muy muy sencillo y les va a solucionar un montón de de problemas en lo que es tiro dinámico chicos nada era esto les mando un gran abrazo cuídense quédense adentro quédense en su casa estén donde estén en la parte del planeta que estén quédense en su casa el coronavirus no perdona no es joda hay muchos muertos todos juntos de esta podemos salir ¿si? se los quiere cuídense quédense nos estamos viendo muchachos